¿De qué manera una relación tóxica culmina con la muerte? ¿Qué sucedió con el responsable? Estos y otros enigmas rodean el crimen del influencer Gaby Petito. Pero mucho antes de los logros y de la tragedia, Gabriel Benora Petito nació el 19 de marzo de 1999 en Blue Point, Nueva York. Siendo una niña, sus padres se divorciaron y formaron nuevas familias. Eso no impidió que todos mantuvieran una buena relación. Así, Gaby se crió con varios hermanos. Durante la adolescencia, estudió en la secundaria Vapor Blue Point. Ahí conoció a Brian Longley, un muchacho aspirante artista. Aunque la relación empezó en aquella época, no formalizaron el noviazgo hasta el año 2019, dos años después de que ella se graduara. Gaby tenía sus propios objetivos. Empezó a estudiar farmacia y nutrición y consiguió trabajo en Carolina del Norte. Sin embargo, dejó ese puesto para irse a vivir con Longley a la casa de los padres de él en Norfolk, Florida. El vínculo entre Gaby y Laundry iba en serio. Se comprometieron el 2 de julio del año 2020. Ella compartió la noticia por Instagram y anunció que había dado el sí ante la propuesta de matrimonio. A su vez, él escribió en sus redes sociales cuánto supuestamente la amaba y su felicidad por las novedades. Los festejos de la boda debieron posponerse debido a la pandemia que vivimos hace algunos años. Durante ese tiempo, Laundry ganaba dinero vendiendo obras de arte en línea en el sitio Bizarre Design. Cuando las restricciones por la pandemia bajaron, Gaby y su pareja consiguieron una camioneta Ford Transit Connect Blanca de 2012. La convirtieron en una especie de casa rodante con cama y otros recursos para cumplir un sueño que era recorrer Estados Unidos durante cuatro meses. Entonces salieron de Nueva York el 2 de julio del año 2021 y al poco tiempo estaban cruzando diferentes estados. Gaby compartió cada paisaje y sensación en sus contenidos y los usuarios quedaban maravillados. La propia chica llamaba la atención por su atractivo y frescura, ya que era pues toda una influencia. Pero el idilio se desvaneció. La alarma sonó el 12 de agosto luego de un llamado anónimo al 911. Oficiales de Mahob y Utah llegaron hasta la camioneta de la pareja, estacionada a metros del Parque Nacional de los Arcos. La denuncia había indicado que ambos estaban peleando cerca de la comunidad Moonflower. Al parecer, la discusión devino en golpes entre ellos. Gaby esperó una patrulla, mientras que Laundry fue interrogado. Muy tranquilo, dijo que la pelea se debía a la convivencia. Pasar juntos las 24 horas estaba afectándolos y el malestar supuestamente era común. Tal como habían señalado en la denuncia anónima, Gaby admitió que ella fue la primera en recurrir a la violencia física. Las marcas de igual forma de golpes y arañazos en el muchacho no dejaban duda de que ella era más propensa a las agresiones y la notaban ansiosa y a la vez alterada. Tras evaluar la situación, la policía resolvió que Laundry pasara la noche en un hotel, mientras que Gaby permaneció en la camioneta. Los agentes vieron un problema de tensión emocional, sobre todo por el lado de ella, pero pues hasta lo que creían nada grave. Ya entre el 17 y el 23 de agosto, esta chica se hospedó en un hotel de Sunlake City, mientras Laundry hacía un viaje relámpago a Florida para buscar cosas que habían quedado en su casa. Reanudaron después el viaje, pero volvieron las peleas. Los testigos afirmaron haber visto cómo él le gritaba y ella permanecía en silencio. Pero el horror terminó de cobrar forma a partir del 1 de septiembre. Laundry volvió a Florida manejando la camioneta solo. Tampoco había señales de Gaby ni en YouTube ni en sus redes sociales. Su madre se había comunicado con ella mediante FaceTime el 25 de agosto. Hasta el 30 de ese mes, siguieron en contacto por mensajes de texto, pero la madre notó que no se expresaba como su hija. Cuando se enteró de que Laundry había regresado sin ella, el presentimiento evidentemente fue peor. El 11 de septiembre denunció la desaparición de Gaby Petito. Durante los siguientes días hubo una búsqueda exhaustiva en la que intervino el FBI. Laundry pasó a ser el sospechoso principal, pero ningún oficial pudo hablar con él. Se encontraba en la casa de sus padres y solo era posible dialogar con un abogado contratado por la familia. Pero el 17 de septiembre, el propio Laundry fue denunciado como desaparecido por sus padres. Como si la situación no se hubiera enrarecido lo suficiente, dos días después apareció el cuerpo de Gaby en el bosque nacional de Bridgetiton. La autopsia confirmó que había sido estrangulada tres o cuatro semanas antes del hallazgo de los restos. En medio del dolor de los padres y de la conmoción de la sociedad estadounidense, la policía y el FBI fueron por Laundry. La búsqueda resultó tan amplia como la de su víctima. Los agentes priorizaron el parque ambiental Mayakashi Greek. Averiguaron entonces que el sospechoso era un asiduo visitante y pronto encontraron objetos que le pertenecían, como un short y hasta un revólver. Lo que no esperaban era toparse con restos humanos esparcidos, que luego de ser sometidos a un análisis, pudo comprobarse que se trataban de Brian Laundry. También en el parque se encontró un blog de notas perteneciente al sospechoso. En numerosas páginas había escrito la confesión de su crimen. Decía que amaba a Gaby, pero cuando ella tuvo un accidente fatal al caer a un arroyo, decidió sacrificarla para que dejara de sufrir. Conminó el texto diciendo que se quitaría la vida con el arma para ser despedazado por los animales del bosque.